¡Prepárate! Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me say you jump. Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump. Brinca. Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me say you jump. Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me say you jump. Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me say you jump. Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me say you jump. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.